...en Antioquía, Colombia, llevando a cabo esta serie de actividades, de cursos de orden metafísico para que nosotros podamos profundizar más en la vida o en las conciencias superiores dentro de nosotros. Todo eso que llaman el Reino de los Cielos, dice el Maestro Jesús, que vive dentro de nosotros. Son estados de conciencia superior en efecto, pero nosotros tenemos que hacer lo posible para acceder a ellos y se encuentran disponibles. La vida y todo el bien, la prosperidad, el amor, está aquí fluyendo en el universo. ¿Y cuánto mide el universo? Y el universo, aunque nosotros lo vemos así vacío, está lleno de luz. La luz tiene una característica muy interesante, es invisible para nuestra vista. Vemos el reflector que la propone, que la dispensa, pero no la vemos cuando transcurre en el espacio, sino hasta que se refleja en un cuerpo. Y eso es justamente lo que pasa en el universo. El universo está lleno de luz, de rayos cósmicos, de energía, de vida, de provisión, y solamente es necesario poner la mente en eso para poder empezar a recibir esas influencias. Y es así que el estudiante de Metafísica, pues se dedica y le pone atención a esas influencias para producir todo lo que nosotros ocupamos acá en la vida. Eso es fundamental en este trayecto. Entonces, si les parece bien, pues vamos a ver el día de hoy una actividad que tiene que ver con un ser que está antes del origen de la creación. ¿Ustedes saben qué hay en la creación? Antes de la creación, antes del Big Bang, ustedes han escuchado que algo había. El caos, el abismo, la nada, como quieran llamarle, el gran vacío o el gran silencio. Y en esa definición, en un momento dado, hubo algo que se llamó pues esta gran explosión, o como lo hablan en Occidente, un día ese ser que concentraba toda la vida dijo yo quiero expresar esa vida y tener a quien amar. Yo tengo tanto amor que no me lo aguanto solo. Entonces, necesito que existan más de mí para yo poder amar más. Y es allí donde viene lo que nosotros podríamos ver en la ciencia como el Big Bang, el ámbito de la creación. Y de la mano con eso, cuando ya el universo empieza a manifestarse, comienza el cosmos. Esa es la diferencia entre cosmos y universo. El cosmos es el universo que se expresa y se manifiesta en orden, en armonía, en belleza. Y el caos es el universo que no se expresa aún y por lo tanto no tiene orden, armonía ni belleza. Entonces, un hijo del cosmos y el que empezó a ordenar el cosmos es lo que llamamos nosotros el arcángel Miguel. Que es un ser de una gran evolución que trabaja en el reino de los arcángeles. Los arcángeles trabajan en el reino emocional, en el ámbito emocional. Si ustedes se sienten seguros, tranquilos, con fe, en paz, ustedes tienen arcángeles cerca de ustedes. Entonces, esas son las pruebas, ustedes no necesitan ni ver plumas volando, ¿verdad? Ni nada por el estilo, aunque si ocurre que bonito, pero si ustedes se sienten seguros en paz y demás, lo que hay a su alrededor es energía linda y allí siempre está prendida de esos seres que llamamos arcángeles. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, el arcángel Miguel es el que acomoda toda la creación, por así decirlo. Es el que pone o dispone todo para nosotros. Y nosotros tenemos que saber que hay una posibilidad de que nosotros recibamos de él su conciencia. Ellos son seres de conciencia, tienen tanta conciencia que se vuelven seres superiores de conciencia cósmica. Pero nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de conectarnos con esos grandes seres y en nosotros también atraer esas conciencias. Es como cuando te juntas, qué sé yo, con tu hermano mayor y empiezas a ver lo que él ve, empiezas a seguir sus series, empiezas a salir a lo mejor con sus amigos un poquito y entonces tu mente se llena de cosas ya a lo mejor de adultos y tú eres un chiquillo, pues. Pero tu mente evoluciona. Así también es posible como seres humanos conectarnos con influencias superiores, con hermanos mayores a nivel superior y con base en eso disfrutar de los beneficios que trae esa asociación. Entonces, todo esto que vamos a ver es justamente del arcángel Miguel. Si ustedes necesitan más información del arcángel Miguel, toda la explicación a detalle, eso se encuentra en el texto Arcángel Miguel de Rubén Sedeño y es allí donde lo pueden encontrar. Y bueno, nos dice Coni Mendes, algo muy metafísico, lo que no puedas aceptar déjalo pasar, pero no te quedes ahí trabado. Tú sigue avanzando, sigue estudiando, sigue preparándote que en algún momento te van a caer los 20. Vas a poder entender todo absolutamente. Entonces, bueno, es el momento de preguntarles si se encuentran bien, si se sienten bien, si el clima está bien, si están bien acomodados, si todo está ok. Nada más para que hagan esta señal. Si están de acuerdo con las consideraciones que proponemos para estas actividades, nada más es el símbolo, ¿verdad? Ok, y allá a distancia también está todo ok para ustedes, que bueno, buenisísimo. Entonces, vamos a ver las siete expresiones del arcángel Miguel. Siete expresiones de su conciencia en nuestra vida. Ustedes saben que todo el libre albedrío es libertad. No puede haber nada que no venga, sino que nosotros tenemos que pedirlo. Entonces, tenemos nosotros esta posibilidad de expresarnos y toda esta actividad diseñada por un servidor está dedicada al arcángel Miguel, para que lo tengamos. Vamos a tratar de resolver la pregunta mágica de hoy. ¿En qué momentos está la presencia del arcángel Miguel contigo, cerquita de ti? Entonces, ¿cuándo sientes esa presencia? El arcángel Miguel, número uno, es el dominio del bien en tu vida. Entonces, eso es muy interesante. Siempre que vean al arcángel Miguel, lo van a encontrar pisando al demonio. El demonio es el desorden, el caos, la discordia, que quiere y busca entrar en la vida, en las situaciones, en la casa, en la familia, en las empresas, en cualquier agente externo a nuestra vida. Y el arcángel Miguel es aquel que lo tiene dominado, lo tiene ya, digamos así, observado, vigilado y tomado en cuenta. Hay personas que de pronto le borran el demonio porque dicen, no, no quiero tener un demonio en mi casa. Pero no es así porque en el mundo en el que vivimos todo es dual. Y eso quiere decir que tenemos que estar conscientes que hay otra polaridad, que hay una discordia, que hay energía discordante. No podemos obviarla porque hasta las películas de Disney siempre tienen allí a un maleante, pues, como representación de eso. Y eso, afortunadamente el bien siempre triunfa, pero el aspecto del arcángel Miguel es como un soldado cósmico. Es el que defiende el reino divino, el reino de Dios, el reino del bien, de la paz, de la negatividad, de la discordia, del mal. Y todos nosotros tenemos la capacidad de proteger nuestra vida, nuestro mundo, nuestros asuntos. Y no sé si escucharon recientemente de un experimento que hizo la NASA al respecto de probar con una defensa de tipo satélite, chocar contra un asteroide, por si acaso se necesita en algún momento eso, lo activen. ¿Lo escucharon o no lo escucharon? Fue muy reciente, exacto. Entonces, que están probando las defensas espaciales para desviar asteroides y que, en dado caso, que venga uno a la Tierra, no, pues, lo desvíe. Eso es su intento. Pero ocurre algo interesantísimo. Eso no se puede. Un agente externo no puede entrar a la Tierra. Hay capas de la Tierra mucho más lejanas a las que nosotros podemos incluso estudiar y analizar que le hacen un blindaje a la Tierra y eso es la energía del Arcángel Miguel en algo que se llama el anillo no pase. Todo tiene su anillo no pase. Tú tienes tu anillo no pase, que es el que impide que criminales, gente discordante, gente odiosa, entre a tu vida. Y eso nosotros tenemos que saberlo para establecerlo y mantenerlo. ¿Qué abre la puerta a esa discordia? Pues, que número uno, que tú se la abras. Que tú le digas, ven, bienvenido a mi casa. Y qué pasa, tú estás abriendo las puertas de tu aura a esa discordia. Entonces, eso hay que mantenerlo y sostenerlo. Y número dos, un enojo, un berrinche, una tristeza, una depresión. Abre las ventanas a que te penetre la negatividad. Y ya, eso es todo. Lo que tenemos que cuidarnos entonces es de no invitar la discordia a nuestra vida y de mantenernos en armonía lo más que podamos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Este círculo, por supuesto, busca que el bien domine nuestra vida. Y todos nosotros tenemos un soldado interior. Ustedes tienen voz de mando. Aunque aquí se vean muy buenitos y todo eso, ustedes tienen ese poder interior. Y eso es muy interesante. Si no lo usamos en el caso de proteger nuestra vida, del bien y demás, va a ser de pronto utilizado para cosas que no queremos. Para pelear, para bronquear, para hacer situaciones que no nos ayudan en absoluto. Entonces, ese guerrero interior que tenemos, tenemos que usarlo. Bueno, ¿ustedes han descubierto alguna vez su guerrero interior? Entonces, una guerrera, tú te la pasas gritando. Ustedes, cuando se pelean y dicen, pero hay de ti, mira esto y el otro, y hasta le sale la venita por aquí. Ustedes no pelean, exacto. ¿Cómo dijiste el otro día? Te quito poder. Eso es un guerrero. Tú no pasas. Tu mala energía no pasa a mi vida. Te quito poder. Y ese es un decreto del Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel le quita poder a todo lo malo. Quitarle poder es no seguirlo tocando, pensando, sintiendo y demás. Entonces, el Arcángel Miguel es un estado de conciencia que se activa cuando le piensas, le visualizas. Por eso las imágenes, los bustos, murales, estatuas, son atrayentes de su presencia porque te hacen pensar en él. Cuando lo sientes, cuando sientes la emoción, cuando sientes la protección, cuando sientes esa fuerza, cuando decretas o invocas, atraes, por supuesto, esa energía, y cuando le activas y actúas, ¿verdad? Que le dices, te quito poder, no lo acepto, fuera de aquí. Ahí es necesario hacerlo para establecer un blindaje. Ustedes saben que eso, hay personas que tienen anillos de protección establecido a kilómetros de distancia. O sea que donde están esas personas no puede entrar ni el crimen, ni la maldad, ni la... nada absolutamente. ¿Por qué? Porque tienen tanta conciencia de protección establecida en sí. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Entonces, vamos a ver las siete expresiones del Arcángel Miguel. Número uno, protección del bien en tu vida. El Arcángel Miguel va a proteger lo bueno. No lo pongan a proteger con energía discordante, pues. Solamente protege el bien y lo bueno. Número dos, es el ordenador de tu vida. Todos necesitamos orden en nuestra vida. El Arcángel Miguel nos ayuda a lograrlo, a sostenerlo y a mantenerlo. Número tres, es defensor ante el mal. Ya viene una cuestión donde te estás sintiendo acosado, con pesar, con negatividad, que está viniendo a tu vida. El Arcángel Miguel te defiende, es la defensa ante todo mal. Número cuatro, si me quieren ayudar a leer, es la protección de tu unión con la conciencia del yo superior y blindaje del bien en tu vida. O sea, te protege tu conciencia con tu yo superior, para que nada te distraiga. Hay personas que de pronto tienen intención de venir a los cursos o participar y demás, y algo de último momento se les dispara, se les sale de control, pasa y demás. ¿Y qué es lo que sucede? No tenían blindada su conciencia superior. Eso quiere decir que cualquier cosa les puede quitar su paz, su bienestar, su amor, etcétera, etcétera. La quinta expresión que vamos a ver del Arcángel Miguel es el repelente de la discordia. ¿Qué es repelente? La que no se le pega. Exactamente, que no se te pega. Puedes pasar por campos minados y a ti no te pasa nada. No se te pega ninguna mala onda, ninguna mala vibración. La sexta expresión, podemos leer, es la bondad de la vida para ir con su voluntad. Eso es muy interesante. El Arcángel Miguel lo que hace es que toda la energía que nosotros le hemos dado y que le hemos dado poder de nuestra vida, energía y demás, el Arcángel Miguel la corta y la libera para que tú no tengas ninguna atadura con la energía negativa. Y que le devuelvas esa energía a tu yo superior. ¿Qué sé yo? Pensando en alguna faceta de nuestra vida. Nosotros le damos las fichitas, Dios nos da como unas fichas de energía, unidades de vida. Y entonces tú decides qué hacer con eso. Entonces tu amor, a lo mejor le das las fichas a una persona. Pero esa persona de pronto no, no salió bueno, ¿qué pasó? Te defraudas, pero ya le diste las fichitas y las tienes allí. A veces pensamos que personas nos van a resolver, eso es muy interesante. Y situaciones, instituciones, gobernantes, religiones, qué sé yo, cualquier cosa donde le hayas puesto energía, allí eso falla siempre. Tarde que temprano te va a defraudar. ¿Por qué? Porque es del mundo, es humano, es impermanente, cambia. Pero el yo soy, si tú le pones tu energía de amor divino a tu vida, a tu yo superior, ese te va a traer el amor y más, y tú vas a estar en bien, en paz y todo, porque tienes justamente tu energía puesta en tu yo superior. Igual la prosperidad dice, no, pues invierte en este negocio, mira, hace esto, busca aquí, aquí, allá, etcétera, etcétera. Tú puedes hacer lo que quieras con tu dinero y tu negocio y demás, pero es una actitud mental de decir, Dios es el proveedor de todos mis negocios, Dios es el inversor de todos mis negocios, Dios es mi provisión. Y eso cambia justamente cómo se expresa todo a nuestro alrededor. Entonces, la bondad de la vida y la voluntad divina es superior a la voluntad humana. O sea que la vida, Dios, el arcángel Miguel, sabe qué es lo mero bueno para nosotros y nosotros no tenemos ni idea a veces de lo que es bueno para nosotros. Nosotros vivimos por nuestras limitaciones mentales, entonces decimos, lo mejor para mí es esto. Y la vida tiene siempre algo superior, tiene un plan maestro que va por encima. Y el arcángel Miguel trae prosperidad y progreso del bien. El arcángel Miguel es el jefe de los siete arcángeles. Hay un curso completo, por supuesto, de los siete arcángeles, porque cada arcángel trabaja en cada uno de los siete rayos. Miguel en el rayo azul, por eso es el jefe, es como el soldado, ¿verdad?, el jefe de todos los arcángeles. En el rayo dorado, el arcángel Jofiel. En el rayo rosa, el arcángel Chamuel. En el rayo blanco, el arcángel Gabriel, el de la Anunciación. En el rayo verde, el arcángel Rafael, el que da sanación. En el rayo oro rubio, el arcángel Uriel, que suministra, y en el rayo violeta, el arcángel Sadquiel. Entonces, ese es un estudio completo que viene justamente en Metafísica. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Primer estado, primera expresión del arcángel Miguel. La protección del bien en tu vida. Toda nuestra vida necesita protección. Es lo primero que necesitamos. No podemos prosperar si no nos sentimos seguros. No podemos ir a hacer prácticamente nada si no sentimos seguridad, protección y demás. Si ustedes han estudiado ciencias sociales, hay una pirámide que es la de Maslow, que indica las necesidades humanas de lo más básico a lo más alto. Y lo más básico dentro de la pirámide es la seguridad. Entonces, todo ser humano necesita sentirse a salvo. El arcángel Miguel es protector de todo lo que se puedan imaginar. Estudiantes de Metafísica que han estado metidos en zonas muy peligrosas, caminando a altas horas de la noche, de pronto, pues diríamos, ¿cómo así? Y aparecieron en su casa, de pronto, sin tener que pasar por esas zonas. En una ocasión un estudiante pasó y lo agarraron pues dos que le querían, pues amantes de lo ajeno diríamos. Y este estudiante dijo, Miguel, 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 ven. También los maleantes, no sabemos qué vieron, pero dijeron, no, ahí muere y se echaron a correr hacia el sentido opuesto de donde él venía. Igual, y ya se imaginarán de qué tipo de historias también tenemos, donde en una ocasión, por ejemplo, una estudiante viajó, no me pregunten a qué país, y llevaba toda su maleta llena, por error, de todas sus joyas, de todas las cosas de valor y demás, quién sabe por qué se le ocurrió, y llevaba su libro para divertirse en su viaje del arcángel Miguel, justamente lo puso en su maleta, la maleta perdida, llega ella a su destino y no llegó a la maleta. Pasaron semanas, pasó un mes completo, y le viene la maleta de vuelta, le llega a su domicilio, y no van a creer que lo único que faltaba era el libro del arcángel Miguel. Pero todo lo demás, allí estaban las joyas, la cosa y todo, y entonces uno dice, ¿qué? ¿qué pues? ¿Cómo así? ¿Cómo así, Román? ¿Cómo así, Señor? Estas cosas no trabajan, como decirlo así, en el plano humano de la lucha de que nosotros tengamos explicación humana para todo esto. Estas cosas trabajan en un nivel superior, que nosotros no hay que creerlo, hay que comprobarlo, y si nos funciona, adelante. ¿Qué puede perder uno así? Nada. El arcángel Miguel tiene siempre dominado todo el mal, toda la negatividad, y justamente podemos hacer estas invocaciones, hemos preparado estas invocaciones para traer esa conciencia del arcángel Miguel a nuestra vida. Todas las invocaciones comienzan hablándole a nuestra presencia de vida, yo soy. Podemos decir, si les parece bien, amada presencia de vida que yo soy, te reconozco como la causa de todo el bien en mi vida, y hoy solo me contacta todo lo que viene de ti en amor divino, y yo soy el círculo protector de la vida que me envuelve, creando una muralla protectora impenetrable ante toda energía discordante. Bien, nosotros tenemos en nuestro dedo índice, las partes más energéticas de nuestro cuerpo son los ojos, las palmas de las manos, los dedos, las plantas de los pies. Nosotros tenemos el dedo índice de la mano derecha, todo el hemisferio derecho es el poder, todo el izquierdo es el amor. Entonces, en el lado derecho, en el dedo índice, tenemos una gran energía de protección, y nosotros podemos hacer círculos de protección, todo lo que necesite protección en tu vida, tú visualizas eso que necesita protección, y le haces un círculo de protección, y visualizas un rayo azul protegiéndolo. Entonces, tu computadora, tus equipos, tu auto, tu empresa, un hijo que anda en motocicleta, que le encanta, nada. Tú en lugar de estarte preocupando a altas horas de la noche, tú le visualizas protegido. Que va a salir de fiesta con los amigos, de rumba, que quién sabe qué, círculo azul de protección. Ese círculo impide que el mal entre, tal cual. Entonces, es común, ese círculo no solamente se queda así, se vuelve una muralla. Si han ido a castillos medievales, o a construcciones que tienen que ver con emplaciamientos tipo fortaleza, van a ver que los ladrillos son ladrillones, son enormísimos. Entonces, uno debe de visualizar, cuando hace su círculo electrónico, que se crea una muralla como tipo fortaleza a nuestro alrededor. Y entonces, podemos hacer así con nuestro dedo índice, en sentido de las manecillas del reloj es muy importante, hacerlo por encima de ustedes. Al revés, Caro. Ajá, exactamente, con el dedo índice, las doce están adelante, y las seis atrás. Y visualizas un muro azul de pura luz electrónica, y puedes hacer el decreto, y dicen, yo soy el muro azul del Arcángel Miguel. Y tú te visualizas en una muralla que solamente tiene abierto por arriba, pero prácticamente al infinito. Entonces, a tu auto, tú puedes decirle, yo soy el muro azul del Arcángel Miguel en mi auto. En tu familia, yo soy el muro azul del Arcángel Miguel en mi familia. En todo lo que ocupes, pues, para que esté todo eso protegido. Muy importante, el Arcángel Miguel ordena, entonces, también nuestra vida, pone las cosas en orden. Nosotros necesitamos ordenarnos sin ser sacerdotes, necesitamos ordenar nuestra vida, encontrar nuestro sitio e ir con base en ello, en un orden, en un ritmo, en una fórmula. Y el Arcángel Miguel nos ayuda con eso. El Arcángel Miguel tiene una armadura, que es una armadura completamente, pues, él es un soldado, pero uno también puede invocar esa armadura. ¿Y para qué sirve el casco? ¿Para qué les parece que puede servir un casco? ¿Para proteger qué? La cabeza. ¿Y qué hay en la cabeza? La mente. La mente, exactamente, los pensamientos. Entonces, tú te puedes visualizar con un casco de protección, para que ningún pensamiento discordante llegue, te penetre, pues. Por supuesto, del cuerpo, vamos a ver que hay distintas partes de esta armadura. Y podemos invocar ahora este orden en nuestra vida. Bueno, muy importante, el Arcángel Miguel también es salutífero o es sanador por esa cualidad de ordenar las células de nuestro cuerpo, por ordenar todo a nivel atómico, todo lo que sea necesario. Entonces, hay seres que han invocado y que le piden curación al Arcángel Miguel y funciona con el principio de orden. ¿Vamos bien? Podemos decir, infinita presencia, gloria de la manifestación, tu actividad ordena todas tus partículas de la vida y restablece el orden donde se ha olvidado. Y todo lo que es ajeno a ti, todo lo que es ajeno a ti, es transmutado, consumido y disuelto por tu presencia. Cada célula de mi mente y cuerpo ahora se alinea contigo y absorben y manifiestan tu perfección en su funcionamiento y en forma. Yo soy la belleza y simetría. Entonces, podemos decretar en nuestro cuerpo, yo soy el perfecto orden de cada célula de mi mente y cuerpo. Eso es así. Todas las disfunciones dentro del cuerpo tienen que ver con el desorden de las células. Y ustedes sabrán que la parte, ahora sí que medular de nuestra vida, es la médula espinal, nuestra columna vertebral. Una mala postura te enferma. Y al revés, una persona con una mala postura está enferma. Román, cuando hacemos estos decretos, en este momento estamos hablando de hacerse al arcángel San Miguel o al yo soy. Ok. El arcángel Miguel, ¿cómo entra en tu vida? Por medio del yo soy. Eso es muy importante. Nosotros como seres humanos no tenemos poder de invocación del arcángel Miguel. No podemos invocar a nada superior. Pero se nos fue dado una chispa divina. Y esa chispa, desde ese lugar, es por eso que decretamos. El ser humano solito está súper limitado. Pero tiene la capacidad de que tiene dentro de sí ese poder o esa vida divina, esa vida universal, infinita. Y por esa dosis que tenemos, aunque sea así de chiquita, es que podemos nosotros, en el nombre del yo soy, por eso decimos, en el nombre de mi presencia yo soy, invoco al arcángel Miguel. O puedes ir directo y decirle, presencia yo soy, tráeme protección. ¿Y quién te la trae? El arcángel Miguel. No importa si tú pides que interceda, que no, si llamas directo al arcángel Miguel, si llamas directo a la presencia, no importa. Tú estás trabajando con la actividad. O sea, hay unas estudiantes tan bellacas, ¿verdad? Que solamente invocan el rayo. Y dicen, yo soy el rayo azul, yo me pinto de azul. Y ya se ahorraron, amada presencia yo soy, te invoco. Imagínense, yo dando toda una charla de una hora. Y ella es así, yo me pinto azul, ya, estoy protegida. Y ella funciona, igual, ¿me entienden? Porque son principios de vibración, de invocación, de ritmo, etc. De evolución. Exactamente. Hay algo en Ciudad de México, hubo una situación, ustedes sabrán que había en las tribus prehispánicas, sacrificios humanos, no solamente eso, de magia negra. Y una cantidad de territorios quedaron con ese registro de brujería, de magia negra. Y eso se dan, ¿para qué les digo que se quedan chiquitos las cosas que nosotros podamos haber visto ahora? Se quedan chiquitos con lo que había allí en México prehispánico. Hacían guerras, nada más por el gusto de hacer guerras y obtener prisioneros para sacrificios. Porque jugaban con la cadera. Ah, no, pero ese era bonito. Todo lo habían arreglado así, ¿verdad? A caderazos con la pelota. No, pero el que perdían. Ah, sí, no, pero no, estas son las guerras floridas. Y decían, ¿sabes qué? Guerra por guerra, porque necesitamos sacrificios humanos. Hermanos, Dios, sus ángeles, los debas, los maestros, el arcángel Miguel, nunca te van a pedir nada a cambio. Nada, absolutamente ellos son incondicionales para ti. Están para ti siempre 24 por 7, les hables con el rayo azul, les conozcas, les invoques, no importa, ellos están para ti. Pero esas energías destructivas siempre piden, y si no piden, toman algo a cambio. Y por eso ocupaban sacrificios humanos. Total, para no hacer el cuento muy largo, en un momento dado, en donde estaba, pues lo más, lo más, lo más discordante, se presentó un día el arcángel Miguel y habló con un indio, así muy parecida a la historia de Juan Diego, pero este hombre se llamaba Diego Lázaro, mira, que tú eres Diego. Entonces, Diego, este, vio al arcángel Miguel, también para no hacerles el cuento largo, la historia viene en el libro, pues decía, no, pues, como que, sí, sí vi a alguien, pero no le voy a andar contando al mundo que me encontré al arcángel. Total, que el arcángel Miguel le revela que hay un pozo, donde allí se va a empezar a sanar la gente, establece allí, con su callado, rompe el piso, digamoslo así, donde estaba toda esa energía discordante, y encuentran un pozo, que es un pozo ahora conocido como de agua del arcángel Miguel. Y esa población se encuentra en México, a una hora y media de México, en Tlaxcala, y allí esa agua sigue dando de qué hablar, y sigue curando gente, desde ese tiempo hasta la fecha, eso fue en mil quinientos y tantos, ya estaba prácticamente, pues, la corona del Virreinato y demás en México. Pero es así, que eso se ha mantenido, y bueno, cada vez que nosotros tenemos una situación de salud o rara y demás, esa agua, que es una agua especial, la tomamos, pero es así, una gotita, pues, empieza a hacer su trabajo. Pues yo no estoy para contárselos ni ustedes para saberlo, pero un día mi hermana se fue a meter, estaba chiquilla, 12, 13 años, a la casa de uno de esos amigos, una fiesta de cumpleaños, imagínense, pero eran santeros los, los, la familia. Y entonces, ella llegó, media hora estuvo allí, me llamó Román, me siento mal, no, pues voy por ti, no, ya van a ir por mí. Llegó a la casa prácticamente a punto de desmayarse, con la mirada perdida, sí, toda, este, pálida. Y entonces, lo primero que me vino a la mente fue preguntarle, oye, ¿todo está bien en casa de tus amigos? Porque nadie se enferma, sino más, la veía hace un ratito y ya llegó, este, pálida. Y me dice, sí, es solo que antes de la fiesta de cumpleaños hicieron uno de sus rituales de santería, imagínense, yo de metafísico, le digo, pero ¿cómo? ¿Cómo te fuiste a meter allí? Y mi hermana, con todo el entendimiento metafísico, me dijo, ¿qué no me has dicho que si no pienso por negativo no me entra nada? Y le dije, ¿comiste algo? ¿probaste algo? Sí, unos chococrispis. Pues todo en un sitio donde hacen ese tipo de rituales se impregna de esa energía. ¿Y qué es lo que hizo mi hermanita adorada? Se los metió a su sistema, esas, esas electrones cargados de negatividad, pues por eso estaba así. Y prácticamente llegó a acostarse, y yo dije, pues le hice los decretos metafísicos que sabemos y dije, me vino así como de intuición, tengo el agua del arcángel Miguel, no les miento, le di así. La empezó a probar y dijo, así, porque es agua de pozo finalmente, no está acostumbrada. Y le digo, yo ya estaba en mi actitud de guerrero, pues, de warrior, y le dije, que te la tragues. Se le empinó, se la toma, uno, dos, tres segundos, corriendo al baño a vomitar. Tuvo ahí su tiempo y ya después se recuperó y todo. Pero todo el tiempo nosotros tenemos ese trabajito que están blindados, protegidos en todos los niveles. Y esa, por supuesto, es una agua bendita. Y el gran asunto es que estos decretos también funcionan así. Hemos tenido también situaciones a lo largo de actividades. No, fíjate, eso era lo raro. Eso era rarísimo porque no es común para nada. Pero imagínate que a mi hermana justamente le fue a tocar una familia con esas prácticas. No, ya nunca volvió a ir a su casa mi hermana, no porque yo se lo prohibiera ni nada. Pues por lógica. Exactamente. Entonces, defensor ante el mal. Puedes defender el bien en tu vida visualizando una espada de luz azul eléctrico. Esa es parte de la armadura. El arcángel Miguel, visualizándolo a él, pues funciona. Pero todavía puedes hacer algo más grande, que es visualizar como si tuvieras una espada en tu mano derecha. Es una espada de luz azul. Esa espada, número uno, corta, y es así, de izquierda a derecha, todo vínculo. O sea, el mal, como vieron, entra porque nosotros en algún momento aceptamos algo por el estilo. Entonces, hay algo que nos tiene atados. ¿Quién sabe de dónde? Pero la espada lo primero es que corta ese vínculo que te puede tener atado tu energía, tu vida, tu provisión, el dinero, la lana. Hay gente que de pronto se le tranca todo eso y es por tener cosas ahí que están arrastrando de quién sabe dónde. Y número dos, libera, y el libera es de arriba hacia abajo. Toda discordia de tu vida, o sea, te lo aleja, lo libera de ti. Entonces, si ustedes ven, la fórmula es un signo de menos, lo vuelves un signo de más. La cruz azul del arcángel Miguel es un signo de más. Y el signo de más quiere decir positivo. Entonces, tú no solamente estás cortando y liberando, estás estableciendo energía positiva allí. Las cruces fuera, por supuesto, del sentido religioso, tienen un gran sentido, son positivadoras de la energía. Entonces, aquí están los tres pasos para hacer este trabajo con la espada de luz azul del arcángel Miguel. Número uno, vamos a tomar esta espada del mango. Como si la tuvieras aquí a la ratita del mango, la tomas con tu manita. Número dos, formas una cruz de izquierda a derecha, cortas y de arriba hacia abajo liberas. Izquierda a derecha cortas y de arriba abajo liberas. Izquierda a derecha cortas y de arriba abajo liberas. ¿Ok? Es tres veces que se hace siempre. Entonces, podemos decretar si les parece bien. Y donde viene aquí corte y libera por tres es que se practican. Entonces, dice, yo soy la espada de luz azul del arcángel Miguel. Vamos a hacerlo todos para que la invoquen. Dice, yo soy la espada de luz azul del arcángel Miguel que corta y libera, corta y libera, corta y libera. Toda negatividad, corta y libera, corta y libera, corta y libera toda enemistad. Corta y libera, corta y libera, corta y libera todo deseo destructivo. Gloria, corta, izquierda a derecha, firme, es una espada. Corta y libera, corta y libera, corta y libera, corta y libera, es un movimiento firme. Entonces, qué sé yo, sueños negativos, pesadillas y demás. Amada espada azul del arcángel Miguel, corta y libera, corta y libera, corta y libera este sueño, esta pesadilla. Así, todo lo que te venga a la mente que puede ser fatal, no se lo cuentes, hay gente que dice, tuve un sueño negativo y se lo cuenta a todo el mundo, no, ¿qué está haciendo? Está magnificándolo, no. Tú agarras, amada espada azul del arcángel Miguel, corta y libera, corta y libera, corta y libera, toda negatividad. Y lo dicen porque si no lo cuentan a Pablo. Ay, ¿quién lo dice eso? Los santeros, yo creo. Siempre revisen, como decimos de metafísica, no le crean a nadie nada, prueben y ven qué pasa. Prueben toda cuestión y vean qué pasa. Entonces, por supuesto, esa espada siempre se la van a ver a San Miguel Arcángel. Y cuando vean a San Miguel Arcángel, es justamente siempre con su espada, que la tiene allí, justo porque ese es su trabajito que él realiza. Entonces, ya saben que es una actividad que ustedes pueden también tomar y realizar. Como vimos, el arcángel Miguel protege nuestra conexión con el yo soy. El yo soy es nuestro yo superior, nuestro espíritu, diríamos, nuestra conciencia superior, nuestra supra conciencia. Esta sería la conciencia. Y nosotros vivimos en el inconsciente, por eso todo eso está transmutándose. Entonces, el arcángel Miguel protege tu conexión con tu presencia yo soy, para que no haya desconexiones, pues, para que esté blindado. Diríamos que es como un no-break, ¿verdad?, de los que actúan para que no se te pierda tu conciencia. Entonces, te protege de tu unión con la conciencia del yo soy superior. Y aquí es muy importante, protege por eso todo lo bueno en tu vida, lo brinda. Porque todo lo bueno que ha venido a tu vida viene del yo soy. Eso es tremendo que se los diga, pero de una vez no me voy a guardar nada y luego decir, ¿por qué no se los dije? No, no lo voy a hacer gloria. Lo voy a decir todo, toda la verdad y nada más que la verdad. Todo lo malo que hacemos es la personalidad. Los problemas, la discordia, las tristezas, enfermedades. Y todo lo bueno que hacemos es Dios a través de nosotros, no somos nosotros. Ya lo vimos, empezamos a ver ayer, yo soy es Dios en acción. Y la acción de todo lo bonito que has disfrutado, que disfrutas en tu vida, es Dios mediante, Dios a través de ti, el que lo ha hecho. Tu familia linda, tu empresa, tu viaje, tu casa, todo lo lindo que manifiestas, es Dios el que lo está expresando a través de ti. Y eso sí, los errores es la personalidad. Por eso ven, justamente, que es tan importante mantener esa conciencia protegida. Y entonces podemos decretar, la presencia de vida yo soy es la única presencia gobernando, el único poder actuando, la única sabiduría dirigiendo, y el único amor inteligente que llena mi mente y mis sentimientos y los de todo el mundo. Gracias Padre, que así es. Y podemos sintetizarlo diciendo, yo soy la única presencia, yo soy el único poder, yo soy la única sabiduría, yo soy el único amor. Es fortísimo. Cuando vimos que teníamos desperdigadas todas nuestras corcholatas, toda nuestra energía por allá, dándole poder, imagínense, a políticos. El asunto no es votar, no es hacer eso, es creer que él tiene el poder. Esa gente, si tú no crees que tienen poder, no tienen poder para ti, y no te afecta lo que hagan. Pero si tú te quejas, les das poder. ¿Por qué? Porque entonces te vuelves víctima de lo que ellos decidan. Entonces, no hay que darle poder a nada ni a nadie. Eso es fundamental, este, trabajarlo, saberlo, vivirlo pues. Entonces, la única sabiduría, la única inteligencia, es el yo soy. Y el único amor, como se los dije, el yo soy. Pero a través de él te va a ir muy bien, te va a venir gran amor, amistad, fraternidad, y tú no vas a estar dominado por nadie. Yo soy es el único poder, solamente Dios, la presencia divina, tu yo superior, va a guiar tu vida. Muy importante, ¿verdad? Restablecer ese dominio. En la quinta expresión del arcángel Miguel, es el repelente de la discordia, ya lo vimos. Tan importante, es que no se te pegue, nada discordante. Ahora sí que, como dice el maestro Jesús, el mal viene a mí y no tiene dónde asirse. No importa en dónde pases. Entonces, podemos nosotros decretar, si les parece bien esta invocación a la presencia de vida. Y podemos decir, amada vida, cuya fuerza se expresa en todo lo que me rodea. Tú me blindas con tu esencia y sólo vivo dentro de ti. Yo soy el círculo de la vida que le impide el paso a todo lo ajeno. Dentro de ti sólo se encuentra la amistad, la fraternidad, el cariño, la belleza, y la provisión infinita de todo bien. Yo acepto y exijo este orden en mi vida, que es el que tú dispones para vivir como voce de la creación. Tú alejas de mí toda circunstancia que no es tu expresión. Al mismo tiempo que la transmutas, consumes y disuelves. Yo sólo te necesito a ti en mi vida, y todo lo demás viene dentro de tu presencia y en tu nombre. Gracias Padre. Gracias. Y entonces es ahí donde viene el anillo de luz, no pasarás. Ese anillo blinda para que solamente se exprese la vida dentro de ti y repela toda situación. Entonces, lo que les decía de este experimento que están haciendo, pues qué bueno que lo hagan, que sepan algunas cositas por allí, pero es improbable, nunca ha ocurrido ni va a ocurrir un agente ajeno entrando a la Tierra. ¿Ustedes han visto qué ha pasado cuando han entrado asteroides a la Tierra? Se disuelven, se destruyen pues. ¿Por qué? Porque son capas de protección, lo que llamaríamos la estratosfera. Es un anillo de no pase natural. Y tú también tienes ese anillo, es el anillo de protección de tu conciencia. Entonces, es muy importante mantenerse en eso. ¿Cómo te mantienes? Pensando en la vida, en el bien, en el amor. Eso establece el círculo de la vida a tu alrededor y nada ajeno a la vida puede llegar. Aquí está el callado, que es otra de las actividades del arcángel Miguel, que es como una estaca, como diríamos, como una lanza. Y con esa lanza justamente abrió el suelo allá en Tlaxcala, México, y fue en que se descubrió el pozo. Entonces, es otra de las actividades que tiene para gobernar o dominar la cuestión. ¿El pozo todavía existe? ¿Es un sitio turístico? Sí, 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 tú vas y te llevas una botellita o algo así, y te llenan tu garrafón y demás. Entonces, con gusto me traería a lo mejor menos de 100 mililitros, y luego lo que pasa es que la multiplicas. O sea, no la dejas acabar, sino que la echas más. Exactamente, antes de que se acabe, la vuelves a rellenar. Entonces, Dios mediante, este, sí, me recuerdan nomás. Y la sexta expresión del arcángel Miguel es la bondad de la vida para ir con su voluntad. Hay que reconocer la bondad y lo bueno que es la vida, todo lo bueno que nos trae. La voluntad de la vida es que te vaya muy bien y en eterno perfeccionamiento, que siempre te perfecciones más y más y más y más y más y más. La vida quiere más para ti de lo que tú quieres para ti. La vida, y esto es muy interesante, el arcángel Miguel nos conoce a todos. Dios, sabe exactamente quiénes somos, nos tiene checaditos, checaditos, porque cuando nosotros vinimos por primera vez a habitar este planeta hace millones y millones de años, el que nos dio la bienvenida o el que abrió la puerta de esta tierra para habitar fue el arcángel Miguel. Entonces nos conoce desde, decimos en México, desde que éramos pepita, desde que éramos semillita, desde que estábamos así, transparente, ¿verdad? Inocentones. Entonces el arcángel Miguel por eso dice, ya, es hora de que ustedes salgan de todas esas cuestiones, de toda esa discordia, de cualquier conflicto y ya se liberen. Y entonces el arcángel Miguel está dispuesto a ayudarnos en ese propósito y por eso se conocen todas estas enseñanzas del arcángel Miguel. Esto sería como el último escalón de conciencia que nos da el arcángel Miguel en todos estos estudios metafísicos. Entonces, aquí está, ¿verdad? Podemos invocar a la presencia de vida y decir, Amada presencia de Dios, yo soy. Tu voluntad es la perfección de esta vida. Y yo elijo que ese reino de los cielos gobierne en todo mi mundo y asuntos. Que se haga tu voluntad y no la mía. El cielo es tu presencia en mi vida, donde yo habito por decisión. Muy interesante. Ustedes eligen dónde habitar. ¿Dónde vive el ser humano? ¿El ser humano vive en la tierra o en el cielo? En la tierra. En la tierra. Pregunta del millón. ¿Dónde comienza el cielo? En la tierra. En nuestros árboles. Así, digamos así, técnicamente, ¿dónde comienza el cielo? En la tierra. ¿Dónde se acaba la tierra? ¿Dónde vive el ser humano? En la tierra. Y donde se acaba la tierra y comienza el cielo. Exactamente. No somos topos. O a menos que vivan en una cueva. Ahí me cuentan. Pero nosotros vivimos donde se acaba la tierra y comienza el cielo. ¿Verdad? Por correspondencia, allí tenemos la posibilidad de elegir dónde queremos vivir. Y entonces, tú puedes vivir en el cielo. Si así lo eliges, porque de hecho el ser humano vive en el cielo. Vive en el comienzo del cielo. Y el cielo, sobre todo, es un estado de conciencia muy importante. Hay una charla completísima que en algún momento veríamos al respecto de qué es lo que pasa cuando una persona fallece o desencarna o trasciende. Este, pero la realidad es que el cielo es donde vives o el infierno es donde vives. Son estados de conciencia, es donde vive la gente. Entonces, el cielo, tú puedes elegir vivir allí. Ustedes en Medellín son muy afortunados. Dios les dio una tierra hermosísima. ¿Verdad? De eterna primavera. Porque de hecho así, el primer lugar donde fue dado para el ser humano, era una tierra con 90 mil primaveras dadas por adelantado. Entonces, Dios ha sido muy generoso con ustedes, con esta tierra, con todos, la vida que aquí colinda. En el mismo día puede ser toda la situación. Todo. Y el gran asunto es eso, ¿verdad? Como en algún momento seguramente por todos los regalos que ustedes reciben, pues habrá también una retribución de parte de todo este pueblo, de toda esta gente, de toda esta ciudad de Medellín, para el reino de los cielos, ¿verdad? Para vivir ahora sí y disfrutarse justamente donde viven, ¿verdad? En el cielo. Entonces, tiene que ser por decisión. Tú habitas donde vives por decisión. No importa que tú vivas en Medellín, tú puedes decir, yo vivo en el cielo. Y tus situaciones empiezan a transformar. Yo les he contado a varios estudiantes que una vez fui a Disneylandia y dije, yo quiero vivir en Disneylandia. Disneylandia por decreto es la ciudad o el lugar más feliz del mundo, del planeta Tierra. Entonces, yo digo, yo quiero vivir en Disneylandia. Y luego fui a Zurich. Dije, ah, yo también quiero vivir en Zurich. Es el lugar más ordenado del planeta, el más rico, perdona, en Zurich. Donde están, ya saben, todas las riquezas, todos los millonarios guardan ahí el Banco Mundial, ta, 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 ta. Y dije, yo quiero vivir en Zurich también. Entonces, mi combinación de vida que he elegido es medio, mitad Disneylandia, mitad Zurich. Y así es como la mezcla. Lo que tú decidas para ti, dónde quieres vivir, se te da. O sea, no importa si vives en Medellín, tú vives donde tú has decidido vivir. Como sea tu cielo, tú tienes que crearlo. Por eso es tan importante viajar, por eso es tan importante leer, por eso es tan importante elevar la mente. Porque eso te va ampliando tu vida, tus horizontes. Y hasta donde llegue lo más alto que tú puedas pensar que es para ti, eso es para ti, tú puedes elegirlo. Pero, entonces es necesario abrir la cabeza así. Y eso, que eso se cumpla es la voluntad divina. La voluntad divina es el bien. Y podemos decretar, yo soy la voluntad divina, dirigiéndome con sabiduría. Gracias Padre. Y por último, la última expresión del Arcángel Miguel es la de prosperidad y progreso del bien. El Arcángel Miguel trae lana, no sé cuántos vendedores hay aquí. Pero, tengo una amiga que es vendedora y dice, San Miguel da unas ventas de unas casas. Púmbale. Y le vende sus casas. Arcángel Miguel, dame una lana. Y le viene quien sabe de dónde dinero. El Arcángel Miguel, como es el jefe de todos los seres, de todos los rayos, de todos los arcángeles y demás. Él nada más, ni siquiera tiene que chasquear los dedos. Él corta y libera si hay un bloqueo de provisión. Él abre los canales para el suministro del bien, que vengan por conductos buenos, positivos, con relaciones y cosas duraderas. Entonces, podemos reconocer este poder y aceptarlo en nuestra vida y decir, reconozco que el poder superior de la vida está presente. Ahora en mí se revela el progreso y la evolución de la conciencia en el mundo hacia ti. La evolución de mi conciencia está regida por ti y para poder verte, sentirte y vivirte más, reconociendo tu gloriosa expresión a cada instante. Fija mi mirada hacia ti y permíteme entrar en tu flujo constante de vida, provisión y perfección que se vuelve lo único existente. Gracias Padre. Entonces, quedamos sellados en esa radiación de provisión constante, de evolución constante, de perfeccionamiento constante. Y podemos decir, yo soy el progreso divino. Gracias Padre. Entonces, muy importante unirnos con el Arcángel Miguel. Eso también es una unión. Para finalizar nuestra actividad, podemos decretar que estamos unidos al Arcángel Miguel, que somos parte, una partícula de su vida. Y podemos decir, el pensamiento me une a la poderosa presencia protectora del Arcángel Miguel, que es una conmigo y yo me sostengo así, con el reconocimiento invencible en el poder de tu presencia. Una conciencia de bondad absoluta en todo lo que existe en mí. Y solo se le permite la entrada, lo que está provisto de amor y perfección en bien mío y de todos. Para mí y para todos. Y podemos decir, yo soy uno con la conciencia del Arcángel Miguel. Miguel. Gracias Padre. ¿Dudas de lo que hemos visto el día de hoy? La diferencia de los ángeles y los arcángeles. Los ángeles son, digamoslo así, los arcángeles son de mayor jerarquía. Y los arcángeles tienen ángeles a su servicio. Entonces, el arcángel Miguel tiene legiones de ángeles del rayo azul, que son como soldados. Pues, cuando tú invocas al arcángel Miguel, el arcángel Miguel brinda su esencia, pero los que hacen el trabajo así que duro, por así decirlo, son los ángeles. Y los ángeles trabajan en el plano energético, o en el plano etérico. Los arcángeles en el plano emocional. Entonces, tú no solamente te sientes seguro, sino como los ángeles trabajan a la velocidad de la luz, y son de la estirpe del átomo, son atómicos. Ellos trabajan, imagínate, a una velocidad de 300 mil kilómetros por segundo, y aparte a nivel atómico, energético, dentro del cuerpo, dentro de la vida. Entonces, ellos se dedican a esa labor, mientras el arcángel Miguel hace como una cobertura emocional. Muy importante, el arcángel Miguel es el único que baja y desciende a la discordia. Él tiene el poder de penetrar a donde está lo más, 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 más negro, negativo, magia negra, un espíritu socarrón por allí, alguien que está poseído, situaciones así. Lo peor, lo peor que ustedes se puedan imaginar, el arcángel Miguel sí llega, porque él trabaja para eso. Los ángeles de otros rayos no llegan, porque ellos están para otras funciones. Pero el que sí se arremanga y se mete a lo más oscuro es el arcángel Miguel. Él sí tiene ese poder. Yo he escuchado que dentro de la leyión de los ángeles también hay ángeles, que no son tan buenos. Son los demonios. Los caídos. ¿Quiénes son esos ángeles? Pues no, número uno... No, es que no es para enfocarlos. Sí, o sea, digámoslo así, en metafísica solamente hablamos de la luz, pero todo lo que no es luz trabaja para lo opuesto, no hay de otra. Y nosotros, por eso, estamos cortando y liberando todo eso. Si nosotros nos diéramos cuenta de cuántos, para decirlo de modo positivo, de cuánto nos hace falta transmutar para más angelitos a nuestro alrededor, ya nos daríamos cuenta. ¿Por qué? Porque esas, pues sí, llamémosle con su nombre, son demonios. ¿Y qué es lo que sucede? Esos demonios tienen tendencias. O sea, te hacen tendiente a algo. Por ejemplo, un vicio, una persona que es criminal, una persona... ¿De dónde creen que viene el ímpetu y la motivación para hacer eso? Son energías discordantes, que así las resumimos en metafísica, que le impulsan a un deseo destructivo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Amado Arcángel Miguel, corta y libera toda energía discordante en mí y en todos, o en la persona que sea necesario. Hay un exorcismo del Arcángel Miguel, justamente. ¿Y se puede representar, o sea, se representan en personas o en acciones? Esa, qué buena pregunta, ¿por qué son acciones? O sea, una persona... Suena así muy raro, ¿no? Pero que está poseída por los celos, por la envidia. No, esa persona no es mala. ¿Qué pasó? Le abrió la puerta, se dejó influenciar y luego tiene acciones destructivas por haber aceptado ese sentimiento. Entonces, las personas no, como dijimos todos estos días, ¿verdad? No es el pecador, no es la persona con el que está el asunto. Son toda esa energía, chicos y chicas. Hay una historia en el libro de... Y a ver qué se teme, y tú tienes que estar decidiendo qué energía tú vas a aceptar. Hay una historia en el libro de alguien que le dijo que la esposa le estaba jugando a sucio y se fue y dio dos bultos en la cama y le dio un puñalazo o algo así y me tocó que era el papel ama que había llegado temprano y por ahí lo leí en el libro. Ah, qué canija, ¿no? Ahora que hablabas de los ángeles, ¿sí puede ser real que hay personas que dicen que tienen como ese talento de escuchar los ángeles y pues como sanar a través de los ángeles o eso, de esos ensayos? Ok, varios puntos. Sensibilidad, todos ustedes tienen. Todos. Todos ustedes pueden sentir la presencia del Arcángel Miguel. No, la tienes más de esa roja, ¿verdad? Para empezar, ¿verdad? Número dos, ustedes no necesitarían un intermediario para hablar con el Arcángel Miguel porque él los conoce, los requete conoce y simplemente invocándolo en su nombre del yo soy, ellos están más cerca de ti que de lo que te puedes imaginar y te responden. Entonces, qué bueno, qué lindo que esa gente haga todo ese tipo de cosas para atraer a los ángeles, pero el estudiante de Metafísica está pues por muy adelante de eso, porque ustedes ya hablan, ya pueden hablar con todos estos arcángeles, no tienen que pedir una cita, un permiso, o Román, contáctame con el Arcángel Miguel, nada de eso, ustedes directo, Arcángel Miguel ven aquí a mi casa, establece tu muro de protección aquí, ocúpate de esto, no importa que sea pequeñito o sea grandote, el Arcángel Miguel tiene esa cuestión. Entonces, ustedes ya tienen las herramientas para invocarle, activarle, decretarle. ¿Cómo podemos utilizar el Arcángel dependiendo de la situación o cómo sabemos cuál es el Arcángel o el Ángel? Al principio lo dijeron, dependiendo de lo que es el Arcángel, no, pero cuando vea la gente. El Arcángel Miguel es el mero, mero, petatero, sabor ranchero, number one, jefe de jefes, el Señor de los cielos, es el papo, el padrote, que te puedas imaginar, imagínate que es el brazo derecho de Dios. Entonces, todo lo que a él le pidas, él va a hacer por todas sus directrices y líneas de trabajo, si es de provisión, a lo mejor él va a cortar y liberar cualquier obstáculo, pero va también a traer el rayo oro rubí de la provisión, ¿me entienden? Como está tan bien conectado él, no ocupa nada, nada, nada más. Entonces, tú, si nada más conoces al Arcángel Miguel en toda tu vida, ya estás armada, ya estás con todo resuelto porque él tiene todas las posibilidades de entrar para todos lados. Te podría decir, o sea, que es el único que lo hace así. O sea, justamente llegaste a la charla, resuélvelo todo por medio de la conciencia del Arcángel Miguel. Sí, exactamente, entonces ya tú sabes que Uriel es el de la lana, y dices, Uriel, mándame, mándame lana, mándame lana, mándame lana. Lo que es lo que lo puedes mirar, pues. Es el que hay ángeles celestiales y ángeles tabernales. Mande, mande, mande. Es el que hay ángeles celestiales y ángeles tabernales. Exacto. Ustedes son terrenales, ustedes son ángeles, pero todavía no lo saben. Bueno, es que ahora es que en la empresa en la que yo trabajé, en una de las plantas, en una de las plantas donde yo trabajé, algún día entró un muchacho a la planta, Sí. O operario. Sí. Y él era muy, pues, trabajó muy poco tiempo y era muy tranquilo, muy, todo decía, a veces, todo tranquilito, todo calmadito, en fin, no sé, pero muy tranquilo. Y comenzó a hablar con la gente, entonces siempre decía, no, que Dios te acompañe. Y era muy espiritual. Qué bonito. Y alguna vez una niña que trabajó con nosotros, era una niña muy insegura, una niña muy, muy, con mucho corteza, pero muy insegura, muy miedosa, muy tímida. Y ese muchacho comenzó a hablar con ella y ella pensaba que era que estaba casi, pues, que le estaban echando los perros, que le estaban como cortejando, pues. Y ella lo rechazó. Y él comenzó a hablar con ella y le decía, ¿por qué le han ido a hablar conmigo? No, no, pues, miedo, no. No, ahí esté tranquilo en su vida. Usted tiene dos años, las elecciones y una gente adrenal que siempre está con usted. En este momento está acá con usted. Que ya en ese momento se comenzó a sentir como, pues, morra de decirlo. No, se sentía algo muy morra. No, se sentía. No, se sentía rara. Y había, en la planta había también dos muchachos que eran muy loquitos, pero. Y estos dos muchachos fueron cambiando. Y hoy en día son líderes del proceso productivo. Mira. Y este pelado trabajó como dos o tres meses. Y un día renunció. Y nadie supo, nadie supo, pues, entonces, ¿por qué se renunció? Sí. ¿Presenta su carta? Tenía hecho cinco dólares. Es así. Muy tranquilo. Y esta niña hoy en día tiene una empresa. Claro. Pues, tiene una empresa como en jugos o cosas así. Buenísimo. Sí, esas cosas son así. O sea, los ángeles se encarnan en personas. Y eso ocurre justamente con fines superiores, como viste tú, que pasó con las personas que tuvieron contacto con él, ¿verdad? Entonces, todo eso es así, sin lugar a dudas. Entonces, cuando él le dice, ¿verdad? Tienes dos ángeles superiores y uno acá, pues, él era el que estaba encarnado, ¿no? Entonces, muy ad hoc, ¿verdad? O sea, sabía lo que estaba diciendo. Entonces, bueno, recordemos lo que vimos hoy. Las siete expresiones del arcángel Miguel. Podemos decretarlas de una vez todas ellas. Podemos decir, yo soy el muro azul del arcángel Miguel. Yo soy el perfecto orden de cada célula de mi mente y cuerpo. Yo soy la espada de luz azul del arcángel Miguel, que corta y libera, corta y libera, corta y libera toda discordia. Yo soy la única presencia, el único poder, la única sabiduría y el único amor. Yo soy el anillo de luz, no pasarás. Yo soy la voluntad divina, dirigiéndome con sabiduría. Yo soy el progreso divino y yo soy uno con la conciencia del arcángel Miguel. Gracias, Padre, que así es. Y bueno, esta es la pregunta mágica del día de hoy. ¿En qué momentos está la presencia del arcángel Miguel contigo? Para meditar, reflexionar, cómo saber, cómo estamos activando eso dentro de nuestra vida. Y bueno, con esto cerramos la actividad del día de hoy. Si hay alguna otra duda, con eso cerraríamos. ¿Roman, por qué la fecha? El 29 de septiembre, Beto, a saber, sí debe de haber pasado algo muy interesante, pero el arcángel Miguel se activa, es su cumpleaños, pues. Entonces, en México le cantamos las mañanitas. No sé aquí que canten el Happy Verde, el Zapo Verde, lo lleven de rumba, le hagan carnaval, qué sé yo. Hoy se están celebrando, es que nos quedaba carnaval y me mandó mi hermano. Hoy se están celebrando, los tres, sí. Lo que sí. Justamente. Es un homenaje, pues, esta actividad para el arcángel Miguel y es lo que hacemos. Muchas gracias. ¿Cuánto pasó eso en la empresa? Yo no sé si ustedes escucharon hace por ahí cuatro o cinco años que hubo un suceso que, inclusive ahí, pues, ya quedó con nombre. Era un tipo que había el warning, que mató a varias personas, pues, entonces, el monstruo de warning, y eso salió en el RCN y en el que otro. Y ese muchacho trabajaba en la empresa. Ese es el tipo de trabajo que trabajaba en la empresa dentro de un día. Y cuando nos cuenta, fue que salió en las noticias capturadas igualmente.